Mi Dios Favela, qué gusto verte en la Ciudad de México con tu guitarra y ya por fin con llegando al rancho, cuánto tiempo, ¿verdad? Por fin, gracias a Dios. El gusto es mío, estoy contento de estar aquí. Es un disco que tú sabes todas las luchas que tuvo detrás, todos los momentos. Y bueno, ya por fin, por fin ve la luz. Estoy contento y expectante. A ver qué dice la gente. Así es, porque bueno, se vino la pandemia, pero tú seguías trabajando y que los videos, que te dio COVID, que todo, todos esos rollos por los que pasaste con este disco. Pero finalmente, bueno, vino, por ejemplo, un tema maravilloso, el alumno con Jesse Uribe, que ha sido todo un éxito. Y sabes por qué, Dios? Porque tú eres pionero, hay que decirlo, como cantautor mexicano, del regional mexicano, internacionalmente. Porque tú fuiste pionero en llegar a Colombia, el conocer a toda esta gente, el hacer amigos en Colombia, en hacer amigos en Puerto Rico. Y esto ha sido parte fundamental de que estés en otro nivel. Gracias. No, fíjate que no nos sentimos a otro nivel, la neta, porque creo que es un trabajo que se va haciendo día con día. Nos ha tocado la fortuna de estar en esos momentos adecuados, momentos correctos, juntarnos con gente que también cree en nuestra música, que creemos en su proyecto. Y han pasado cosas bonitas. El alumno es algo que nos sorprendió. La verdad, nunca me imaginé estar en primer lugar en Colombia, por ejemplo. Sí. Y nos pasó, en México también estuvimos muy bien. Y ahí va, avanzando poco a poco, poco a poco. Poco a poco, poco a poco, pero ha sido un trabajo de muchos años. De muchos años, de muchos sueños que se han convertido en realidad. Y yo creo que eso, como dices, te pone, no, como dices tú, no es que seas más o menos que los demás. Más simplemente estás ya dando otros pasos, otros movimientos. Y eso es muy importante para el género. Creo que el género tiene la cualidad de exportación. Siempre lo hemos dicho y siempre hemos hablado tú y yo de eso, que este género tiene canciones muy bonitas. Dejando fuera las mías, hablando de verdad de las canciones que se escriben en el regional mexicano. Son canciones muy bonitas. Y se ha visto, ¿no? A la hora de que MS es un dueto con, quien tú quieras, Carlos Rivera, con Natalia, con quien sea. Las canciones tienen ese nivel de poder conectar con la audiencia que sea del mundo. Así que a eso le apostamos y eso es lo que creemos que es el regional mexicano. Hay que llevarlo a donde se pueda. Así es. Y cada vez se lleva más lejos. Cada vez se lleva a otros niveles, a otros aspectos. Y eso, la verdad es que después de tantos años, yo por ejemplo, que he visto tanto el desarrollo de todo lo que ha pasado, pues puedo sentirme muy orgullosa de todo esto que ha ido cambiando, pero para bien. Para bien. Creo que cuando te vas más todavía para atrás, creo que hubo un momento donde el regional mexicano tuvo un auge así internacional, que fue con el cine de oro y que la música ranchera es internacional. Y después vino como un momento donde nos, no sé, a lo mejor no se pretendía mucho salir o no sé qué pasaba. Hoy se está retomando eso. Es retomar el camino que ya cruzaron mucha gente, ¿no? Empezando por Pedro Infante y, no sé, Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, exactamente. Pero el poquito granito de arena que nos toque a nosotros para retomar todo esto de lo que ellos ya habían hecho, volver a pasar por esas veredas, pues lo estamos haciendo con mucho cariño. Así es, porque luego vino esta onda grupera. O sea, cosas bien importantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, una reunión de los buquis ha sido un acontecimiento por todo ese legado que ellos dejaron, ¿no? Claro que sí. Me estaba diciendo un amigo que ya está ahorrando para donde se presenten que va a ir. Y, no, pues es muy bonito. Es algo bien padre. Qué bonito que, sobre todo, que la música sea así de noble, ¿no? Que cuando hace las cosas bien, como ellos lo hicieron bien en su momento, este... Hoy que quieren volver, la gente tenga tantas ganas de escucharlos. Es algo bien hermoso. Así es, porque, bueno, de este álbum, por ejemplo, de este álbum Llegando al Rancho, como dices, tú ya llegaste, ya regresaste, ya volviste ahí. Ya casi me voy otra vez. Otra vez, pero hay canciones maravillosas. Yo sé que tenemos poquito tiempo, pero ahí regálanos un poquito de alguna, ¿vale? La que tú me quieres. Yo te tengo que confesar algo. Tengo la guitarra aquí para taparme la panza. Ay, perdón, yo pensaba que me ibas a cantar. Pero con mucho cariño te canto lo que tú quieras. Si vas a irte, que sea esta noche. No me hagas más difícil la agonía. Ay, no quiero presenciar cómo te alejas. No más eso te pido, vida mía. Ay, si vas a irte, no le des más largas. Y terminemos esto en un segundo. No quiero estar llorándote en abono. Vivir esperanzado duele mucho. ¿Le sigo? Ahí, ahí, ahí nomás, ahí nomás. Porque si no, ya no te puedo preguntar cosas muy, muy interesantes. Porque has cumplido sueños maravillosos, ¿no? El que te canten canciones Pandora, Yuri, Becky G, tanta gente. Ahora yo sé, yo sé que por fin cumpliste un sueño bien importante. Que Chayanne grabará tus canciones. Se está dando, se está dando. Cuéntamelo todo. Ahí te va. Fue una labor titánica de parte de todo el equipo. Fueron muchos años de tocar la puerta. Se buscó por muchos caminos. Y en algún momento gustaron unas canciones. Y ahora que fuimos a Los Lamas, que estuvimos ahí cantando, tuvimos la oportunidad de saludarnos en el camerino. Y parece que hay dos canciones ahí que se van a grabar. No están grabadas aún, pero ahí las, incluso las cantamos en el camerino. Fue un momento muy especial para mí. Y ahí va, ahí va. Ojalá que pronto las podamos escuchar. Yo también me muero por saber cómo quedaron. Porque yo las toco con la guitarrita, pero ya con toda la instrumentación y su voz. A ver cómo. Pero qué maravilloso, ¿no? El que, en que artistas tan importantes, Pandora, Chayanne, con tanta trayectoria, piensen, o sea, estén pendientes de lo que tú haces, de tu trabajo, ¿no? Porque no es nada más de que ya se hizo y se grabó y punto, ¿no? Entonces, es de que te están buscando, de que están pendientes de tu carrera. Y eso es súper importante. Es algo bien bonito. Yo creo que al final del día nosotros estamos tocando esa puerta siempre, ¿no? Constantemente. Y ha pasado cosas que sí, efectivamente no nos lo esperábamos. No creo que aquel morrillo de 13 años se hubiera imaginado alguna vez, la verdad, que le grabara a Chayanne. Pero ahora que empieza a suceder, pues se siente muy padre. ¿En cuanto a Nati y Natasha? Nati, pues fue un momento bien bonito, ¿no? La de la mejor versión de mí. Me tocó ser jueves con ella también en un programa. Y pues muy agradecido por todas las cosas bonitas que han pasado. Que han pasado cosas maravillosas, ¿no? Con esa canción. Y eso también te abre la puerta para que otros artistas urbanos, no nada más poperos, también urbanos, volten a ver. Hay que trabajar, hay que hacer canciones. Es complicado, es como de repente lo pueden buscar a uno, pero a lo mejor no tiene la canción en ese momento. Y se tiene que poner, o sea, a veces son, por eso yo digo que creo mucho en la suerte. Y hay gente que casi no le da ese valor. Yo sí creo mucho que la suerte juega y Dios sobre todas las cosas. Y es el que manda y te pone en el lugar correcto. Que también en algún momento se platicó, estuviste con Carlos Vives, finalmente se dará esto, no sé, dio, ya se dio cuenta. Mi intención era conocerlo principalmente, lo conocí, tuve la fortuna de estar en su estudio allá en Colombia, de convivir, de que me contara un poquito. Es alguien bien clavado también en las raíces musicales. Este, no sé qué vaya a pasar a futuro, pero es una experiencia muy bonita la que me llevé y un conocimiento bien padre estar ahí con él. Como una experiencia el haber participado en este acústico con Band MS, que también es una canción maravillosa. A mí esa canción me gusta mucho. Neta, esa canción, o sea, es de esas veces que dices, no sé si te ha pasado que ves una entrevista tuya y dices, estoy orgullosa de ese trabajo. Yo estoy muy orgulloso de esa canción, de cómo embonó, lejos de hablar bien o mal de la canción, de cómo las cosas se dieron y el engranaje, y suena bonito. Me encanta esa canción. Finalmente, me gustaría saber, esta nueva estrategia que estás haciendo en tu carrera de ya firmar con otra empresa, que te hará el booking, que te hará todo lo que tiene que ver alrededor de un artista, en qué momento se da, qué es lo que viene con esta empresa, cuáles son tus expectativas. Pues ganas de seguir trabajando, de seguir creciendo, es un momento obviamente que todo artista es delicado, es un momento donde para empezar te desprendes de cosas que viviste muchos años. Yo tuve una relación muy bonita a nivel laboral y personal como amigo con Miguel, con mi manager, ex manager ahora. Con Miguel Reyes. Miguel Reyes, que por cierto agradezco muchas cosas, entre ellas haberte conocido fue por culpa de él y ahora tenemos una amistad también nosotros. Así que la vida te pone en el lugar, te quita a veces y de expectativas no lo sé. Creo que estamos enfocados como en el día a día, con lo menos mi parte, como que quiero tener un buen día hoy y mañana tener otro buen día y muchos días buenos hacen un año bueno. Así que esperemos que por ahí vaya la cosa. Porque, bueno, aquí en Ocesa también está Nodal. Se podría dar alguna gira juntos, ¿no? Sí, digo, tienen un elenco súper grande, claro, con Nodal, con Alejandro Fernández, con... Alejandro, que hay que decirlo, te ha grabado también. Sí, me grabó unas canciones, El viejón, le mandamos un saludo muy fuerte y vienen cosas nuevas también con Alejandro para el nuevo disco. Fíjate que maravilloso, ¿no? Porque hay muchas, como dices tú, hay muchas cosas que están por venir y siempre pues cualquier cambio es bueno. Sí, siempre y cuando, no cualquier cambio es bueno, pero sí son buenos cuando se hacen de manera prudente y de manera consciente y con, yo creo que siempre pensando en el bienestar de ambas partes y las cosas avanzan de manera positiva. Pues muchas gracias, Joss Favela y felicidades porque finalmente llegó, llegaste al rancho. Por fin. Gracias, Tavisita. Gracias. Gracias. Gracias.